Caso cerrado. Patricia demanda a su esposo Carlos. Le exige la suma de 10 mil dólares por gastos que contrajo ella el día del matrimonio. Y además le exige que consume el matrimonio. Que tengan relaciones íntimas después de haberse casado. Porque el matrimonio les duró dos horas. Dos horas nomás, doctor. Hablaron de casarse, de formalizar sus vidas, cambiar un poco su estilo de vida. Prepararon la ceremonia, etc. Y el día de la ceremonia, él le dice, después de la ceremonia, ve a la habitación. Me imagino del hotel donde estaban. Que te tengo una sorpresa. Ella divina con su vestido de novia, etc. Fue a la habitación. Todo estaba oscuro. Ahí estaba la música del grupo musical que a ella le gustan. Que es la canción de ellos que se llama Aquí Estaré. De un grupo que se llama La Nobleza de Aguililla. Y ella pues hizo el amor con alguien. Y de pronto el hombre entra. El señor y se da cuenta que está con su mejor amigo. Y él no la quiere ni tocar ahora. Te ha ofendido, doctora. Pero, yo entiendo que te ha ofendido. ¿Está ofendido por qué? Porque tú dices que ella debió haber sabido que era con tu amigo y no contigo que estaba. No, doctora. Porque nosotros habíamos tenido un pacto que a partir de ese momento en que nosotros nos casáramos, ya íbamos a dejar atrás todo lo que hacíamos, todas las locuras que teníamos nosotros. Pero, ok, escúchame. ¿Tú sabías que tú estabas con el mejor amigo de él? No, doctora. O sea, sí y no. Sí, ella lo sabía, ella lo sabía. No, 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 déjame hablar, déjame hablar. Es que tú estás rabón por eso. Lo que pasa, doctora, es que yo entro, pasa toda esta confusión. Entonces, yo cuando me doy cuenta que es este chico, yo me imagino que era que él quería que hiciéramos lo de la noche anterior a la despedida soltera. Que quería que repitiéramos todo. ¿Qué pasó el día de la despedida soltera? ¿Me pueden explicar? Pues, el día de la despedida soltera, pues, fue una despedida soltera poco usual porque nosotros lo que queríamos era tener una despedida soltera, pero no ella por su lado, yo por el mío, sino que los dos tuviéramos una despedida soltera que lo pudiéramos disfrutar los dos. Ok. Yo invité a unos amigos, que son nuestros amigos, y pues hicimos un... Una orgiguita. Un intercambio de pareja, doctora. Ajá. Y, pues, en ese momento, pues, disfrutamos de nuestra despedida de soltero y nos prometimos que a partir de ese momento... La intención era que no iban a seguir con esa vida de lo que... Sí, ya era acabar con todo eso porque uno se casa es para estar bien, para ser fiel, para compartir, para afianzar más nuestra relación. Bueno, vamos a ver, este hombre con quien tuvimos la confusión, ¿vino? Sí. ¿Ese es tu testigo? Sí. Vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. Sí, para que veas cómo son las realidades de las cosas. O sea, cabe todo el malentendido, porque como ustedes te llevaban este estilo de vida, aquí lo que yo no entiendo es que hacía este hombre en esa habitación. No sé qué hacía este tipo acá. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo. Déjalo que hable ya. No, no sé qué hace acá. Bueno, a ver. Doctora, yo vengo a explicarle aquí que todo esto es una confusión. Confusión. Mira, hermano, esa mujer te ama a ti. Claro que sí, vale. Sí, ves. Bueno, doctora, tú sabes que los swingers tenemos un código y hay que respetarlos entre todos. Pero tú lo violaste ahí. No, yo no lo violé porque yo no lo sabía. Bueno, doctora, le explico toda la confusión. A ver, explícamela. La noche anterior del matrimonio estuvimos en la despedida de solteros. Que ya me explicaron cómo fue. Bueno, intercambiamos pareja, eso es normal entre nosotros. Bueno, mi novia, que también intercambió pareja el día antes, el día de la boda me pide, me dice, toma la llave del cuarto de Carlos y espéranos allá arriba que vamos a repetir lo mismo en la noche anterior. ¿Ves? ¿Cómo así? ¿Te dio tu novia? Mi novia me lo dijo. ¿Ves? Ah. Entonces, yo subo, subo las escaleras, espero ahí, está el grupo de música cantando y entra Patricia con el vestido de novia y yo empiezo a seducirla, todo, para repetir lo mismo en la noche anterior porque era una sorpresa y le teníamos a Carlos. Menos mal se está aclarando esto porque... Ok, muy bien, entonces aquí la pregunta empieza, siguen las cuestiones, las interrogantes siguen avanzando porque, ¿cómo es que la novia tenía la llave? La novia de él tenía la llave de esa habitación donde estabas tú. ¿Dónde estás? Tú tienes testigo, ¿verdad? Sí, yo tengo testigo, doctora. Vamos al testigo del demandado. Porque entonces ahí viene el tema. ¿Y cómo tenía ella llave, la novia de este señor? Pues, doctora, yo le dije a ella sobre la sorpresa. Ah. ¿Qué es todo, doctora? Que le tenía a Patricia. ¿Ves? Ves, amor, es que tú no dejas que las cosas se aclaren. ¿Ves cómo es la vida? Sí. Ay, no. Ah, buenas tardes. Todo es culpa de ella, doctora, todo es culpa de ella. ¿Esta es la novia? Sí, ella es la novia. Sí, que es la novia de él. La que tenía la llave. Sí, la que tenía la llave. ¿Cómo te llamas tú? Buenas tardes, doctora, mi nombre es Vanessa. Vanessa, ay, Vanessa, la de la llave. Ay, doctora, acá yo vengo en calidad de testigo y a favor de Carlos. ¿Por qué? Ajá. Yo vengo acá a decir, pues, mire, doctora, Carlos es un hombre espectacular, es un hombre con el que cualquier mujer sueña tener. Y esta mujer no lo valoró, no lo ha valorado ni lo valorará nunca. Yo le digo algo, doctora, sí, fui yo. Fui yo la que llegó y orquestó todo este plan. Claro, porque usted es la que se quiere quedar con él. Pero, ¿por qué lo hice, doctora? Lo hice para demostrar que ella es y seguirá siendo la misma zunga de siempre, la misma vagabunda. No, tú lo hiciste porque tú te gusta este hombre. Doctora, lo que pasa es que como ella ya es una solterona, se quiere quedar con mi marido. Ahí está más claro. No, doctora, bueno, o sea, es un hombre espectacular, es un hombre responsable. A ver, dime algo, a ver, dime algo. Pues, doctora, yo le digo una, qué pena con usted la interrumpo, pues, sí, o sea, yo digo, hoy en día usted sabe, cualquier hombre no quiere tener una relación seria, todos van por el momentico y ya está. Pero, pues, él sí quiso, él sí quiso contraer un compromiso con ella y tú has debido de respetarlo esa noche. ¿Por qué tú no te saliste de la habitación cuando te diste cuenta que estabas con mi novio? Porque ella creía que íbamos a hacer lo mismo. Porque creía que era lo de la noche anterior. Porque es el día que estuviste con mi esposo, querida. A ver, Gustavo, ¿tú crees que existe alguna posibilidad de poder reconciliar a esta persona? Claro, doctora, si viene el grupo de la canción que ellos quieren, el de la nobleza, y le cantan la canción, ellos se reconcilian aquí. ¿Dónde vamos a ganar? Amor, tú sabes que es así. No te hagas el santo. No quiero nada contigo. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Me está diciendo producción! ¡No! Que Gustavo ha tratado de arreglar una situación aquí, y creo que producción ha podido contactar. Vamos a, claro, vamos a invitar a que pase, por favor, él. Aquí les voy a contar un poquito del grupo musical que se llama La Nobleza de Aguililla. Esta, La Nobleza de Aguililla, un grupo de música regional mexicana. Sí, doctor. ¿Cómo van a ser eso? ¡Vamos a darle un aplauso a La Nobleza de Aguililla! ¿Qué tal, doctora? ¡Buenas tardes, muchachos! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! Voy a hacer un corto receso. Vayan preparándose, porque aquí hay un trabajo arduo que hacer. Claro, doctora. Yo siento que hay un poco... Hay algo de amor en esta pareja, y estos malos entendidos los han causado. Nosotros queremos pedir un granito de arena para que esta pareja se una, porque sabemos que se quieren. Saben que se quieren, ¿verdad? Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta, La Nobleza de Aguililla. No se vayan, regresamos enseguida. ¡Buenas tardes! Es la canción que estábamos tocando, cuando de repente nos dijeron, ¡paren, paren! Se acabó, se acabó la fiesta. Yo quisiera que tú tomaras este momento y te acerques a tu esposa. ¿Puedes hacer ese esfuerzo? No. ¡Ay, no se lo hace, no se lo hace ahí! ¡Gente de la razón! ¡Caso cerrado!